Hay una definición de la OMS, quizá muy conocida, que dice la salud es el total equilibrio psíquico-físico-social. A mí no me gusta esa definición. No me gusta porque digo, bueno, pues así todos enfermos, ¿no? Mira, la industria va a decir, ole, ole, voy a vender píldoras a todo el mundo. ¿Quién tiene total equilibrio físico-psíquico? Pues eso no es de la Tierra, no es del tiempo y el espacio, no. Para mí la salud es, diríamos, ser libre, eso es ser sano.